Música Muy buenas a todos, desde HapnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo video del Total War Warhammer Estamos, continuamos con la campaña de los elfos hermanos y los hombres bestia con Jorge Hola chavales, hola chavales, para si no se me oye Lo dice porque estamos teniendo problemas con el sonido porque no sabemos, no sabemos que ha pasado Que se escucha muy bajo el sonido del juego, el del micro y el suyo también Y lo tenemos todo como estaba antes, no sabemos por qué narices se ha cambiado todo Pero bueno, intentaré subirlo con el Premiere y ya está, si hay problemas Y bueno, nos han atacado nuestros rebeldes, los rebeldes de los elfos silvanos de mi ciudad Y nos están atacando, y también, no sé si lo habréis visto, creo que no se ha visto Han salido unos rebeldes del caos, por el caos que han dejado los hombres bestia al ayudarnos a conquistar todas las ciudades de los elfos silvanos De nada, de nada, de nada Sí, gracias De nada Ha salido un ejército ahí en el norte de la ciudad, no sé cómo se llaman las ciudades, vale, no me acuerdo los nombres Ha salido un ejército del caos en el norte, pero bueno, son creo que cinco unidades, eso sí, son de las de élite De las buenas buenas, no ha salido ejército del caos de este normalito, mierda, en plan de, va Son rebeldes de estos del montón, no, 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 no Han salido rebeldes de estos que dices, joder, sabes Vale, pues ya estamos aquí puestos, vamos a aguantar en este bosque, aquí Como no nos ven ni nada, el único que nos ven, vale, va a decir el general, pero tampoco el que está oculto Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar aquí estos arbóreos Para que nos vean y vengan hacia aquí, porque si no van a estar buscándonos Y va a ser peor Porque a lo mejor van hacia, vale, ya nos han visto perfecto Madre mía, Glahia Muy bien Muy bien Qué predecible eres El qué? No, no, es que quiero que nos vean, porque es que estaban yendo hacia la izquierda Y si van hacia la izquierda van a encontrarme en general, ¿sabes? Y no quiero que encuentren a mi general Vale, me puedo cargar a su caballería si siguen avanzando, así de tranqui A mí me han visto, ¿no? Creo que sí No, pero no van a venir a por mí Vale, eh, van los halcones, creo No, los halcones Joder, no mata ni un halcón, tío Vale, vamos para acá Tú, me está vacilando No está matando ningún halcón En serio, tío Tú, vamos a guardar fila, tío Tú, qué haces los halcones, tío Vale, ya están muertos Les quedan dos Le queda uno Venga, matadlo antes de que se vaya Nada Vamos a matar a estos Vale, vamos para acá Ya voy para allá Vale Ahora que están todos distraídos Y que no se enteran de nada Ahí está mi general, aquí Ahora que aparezco yo y te salvo el culo Vale, tienes unos arqueros ahí que están como muy desperdigados ¿Dónde? Ahí enfrente de ti Aquí, te están disparando Ah, coño, vale Tienes que decir Es de los míos ¿Cómo? No, 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 no No, no, yo voy a por Voy a por Bueno, vamos a hacer esto Me van a apoyar, eh Pues carga contra ellos Carga contra ellos Menos Cargo menos Vale, estos tienen que caer ya Vale Estos están aquí Nada, no, no, nada No, me están disparando los arqueros Al general ¿Qué hace aquí mi hombre árbol sin hacer nada, tío? Vale ¿Tú, en serio les aguantan con 12 hombres, tío? A ver, el único problema que tengo son los arqueros En realidad, el resto está Los caballos los ha perdido, macho Sí 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 O sea, puedo darles un poco por saco Pero básicamente los ha perdido Voy a hacer Muy evidente Voy a hacer focus a A los arqueros suyos directamente Porque si no me van a dar por saco Que flipas ¿A dónde vais, tío? A rodear por aquí Ya está Vale Vamos a intentar hacer esto Buah, es que me están dando por saco Con los arqueros, chaval Vamos a intentar hacer esto A ver si cuela, ¿sabes? Vamos a ver Tiene que caer, hombre Tiene que caer Vamos, que sois fuertes contra estas flechas No debería hacer nada Nada Bájalo sin Sin caballería Vale No pasa nada A ver si puedo Voy a hacer focus al general Ya está, tío Vale, vale Se han parado los arqueros para luchar cuerpo a cuerpo Bien, bien, bien No A ver Vamos a ver Vamos a ver si puedo Darles Vale, creo que Buah, es que les queda mucha munición todavía A ver si le quitan mucho punto Si Les quitan algo Ay, madre mía A ver si conseguimos Hacer algo Porque si no Estamos jodidos Ojalá, hombre Árbol Si, si, si Estoy matando a los arqueros Con los arqueros míos Estoy disparando a su general Pero es que tampoco Vamos a ver si puedo hacer esto Vale, tengo aquí No Estos están huyendo Estos están bien Estos también Vamos a ver Vamos a ver Está jodido la cosa Un poco Un poco Bastante Vale, bien ¿Tienes a los otros aquí A los Sí, 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 sí Los he pillado justo ahora Tienes a los de guardia A los escudos Tienes ahí Pero bueno Puedes dar por saco Sí, los llevo Sí, los llevo Los llevo A ver Está cayendo Tío A ver si Ya está, ya está Ya le has ganado Ya le has ganado Ya le has ganado Solo te falta el general Los demás van a acabar huyendo Vale Vamos a llevar los arboles para allá Vale, están huyendo Ya están huyendo Están huyendo Llevo al general ahí a combatir Vamos a llevar aquí al general Vamos a decir No vuelvas, tío Es que el hombre árbol reparte Que flipas, tío Por detrás tengo a alguien, tío Estos están enteros Sí Y tienen No tienen munición A ver si huyen, tío Venga, tío Venga, tío Cargaros ya al maldito general Tío Ya, ya se va Ya se va Bien, victoria Victoria Por fin Madre mía Vale, pues ya está Vamos a coger el El tesoro Que nos dan bastante 1135 Y el ejército este Está muerto ya Enemigo muerto en combate Saqueo Vale, esos son los Son los del caos Los que decíamos están aquí Que están avanzando Y tendríamos que llevarnos el ejército A nuestra ciudad O atacar directamente a ellos Yo creo que voy a atacar directamente Va, no lo voy a luchar Porque mira O sea, está todo O sea, está toda la barra amarilla No tiene ninguna gracia luchar esto Así que lo vamos a simular Y nos quitamos ya todos los rebeldes Por fin de nuestra zona Ya tenemos todo libre para Prosperar como una nación unida Y vamos a coger A ver El El tesoro también Que necesitaba Necesita mucho dinero ahora Y... ¿Qué ha pasado? Oh ¿Eres tú el que está aquí, Leon? Sí Jorge Vale ¿Eres este, no? ¿Cuál? Sí, ese soy yo Vale, vale, vale Es que me he rayado ahora de repente Yo no sé por qué Vale, vamos a mejorar La munición De este Podemos mejorar esto aquí Y vamos a mejorar Esto Vale ¿Querías que me llevase mi ejército por aquí Para ayudarte a vaciar esto? De momento no De momento vamos a A curarnos A seguir A seguir prosperando un poco Tú crea más ejércitos ¿Sabes? Vale Y ahora ya vamos Contra los Cuando estamos bien preparados Nos vamos contra los orcos Y luego contra el El hombre árbol Que nos queda Vale Pero ahora Ahora vamos a Reorganizarnos un poco Porque estamos un poco jodidos Vale, pues a ver ¿Qué hago para...? Esto no me interesa Orden público Si me interesa Vale Vamos a ver la diplomacia A ver si podemos Hacer Algún pacto De no Uff Algún pacto De De no agresión O algo de Algún acuerdo comercial No, no me deja El siguiente que voy a investigar Va a ser Esto de aquí Que es Más 40 Con las provincias imperiales De relaciones diplomáticas Que eso me va a venir genial Y en principio Yo ya estoy Ahora tendré que crear agentes Para poder Bajar la corrupción Pero ahora mismo No puedo Tengo que Hacer esto Y bueno Voy a pasar de turno Vamos a pasar de turno A ver Cuéntanos Jorge ¿Qué vas a hacer? A ver Lo primero que voy a hacer Va a ser subir de nivel Al 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 líder de la facción Sí Le voy a Le voy a dar A ver Liderazgo Sí, porque Los hombres bestia Carecen de O sea, tienen poco liderazgo ¿No? Luego voy a subir También de nivel Al Chamán Y le voy a Poner O es La de Asonar el alma La segunda El segundo nivel Y ahora lo que voy a hacer Es largarme de aquí Porque Te voy a estar Jodiendo A ver Vale Para largarme De aquí Me voy a venir Aquí De momento Me voy a venir Me voy a venir A Aquí Y ya Ya está Mi objetivo Para que lo vayas Sabiendo Es Teneyes ¿Vale? Es De La ciudad que tienes Bueno El pueblo que tienes A la izquierda De Junque de Baúl De Junque de Baúl ¿Dónde está Junque de Baúl? Ah Este Vale El que está justo Abajo de mí Este Vale Pero voy a Voy a curarme un poco Y ahora voy para allá Vale Bueno pues ya está Si yo además Ahora ha sido Irte Y ya me está bajando La corrupción Eso si Voy a tener otra revuelta En salón del risco De Findle Seguro Cuidado que te van a gente Esta facción Te ha declarado La guerra Vale Pues nada Los malditos Enanos Asquerosos Lo que acaba De venir Por el sur Chaval Madre mía No salimos De un lío Para meternos En otro Vaya mierda Vaya mierda Eh Ostras Chaval ¿Dónde está Ahora que quería Joder Es que además Es un ejército Tocho Tocho Eh Ostia Mazo Caballería Uff Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Voy a empezar Con otro ejército Tío A reclutar otro ejército Anía Y lo malo es que voy a tener que reclutar Aquí Pero bueno Vamos a hacer otro ejército aquí Y vamos a poner Liderazgo E ingresos totales Eso me viene genial Chaval Uff Pues es que me renta muchísimo Un hombre árbol Tío Como general Son muy buenos Vale Vamos a poner Primero uno de estos tres aquí Voy a hacer Voy a meter muchísimos arqueros En este ejército Pero muchísimos Voy a hacer un spam De arqueros en este ejército Que va a ser bestial Eso Eso es bueno Eso es bueno Uepa Que quería mirar otra cosa Vale Pues nada Es que me va a atacar Claro el rey Seguramente Tío Me la va a destruir Pero bueno Vamos a La lástima La lástima es que no hubiera estado yo Aquí en Carcassonne Para cargármelos Habría sido una buena oportunidad Para bordear Para bordear a este imbécil Y cargarme en Carcassonne Pues Sí Pero bueno Bueno vamos a pasar La lástima Que no No hay mucho que hacer En este En este turno ¿Qué te ha hecho El El espía El agente Me ha A ver A saltar unidades ¿Es la misma Que tengo yo? No No te has movido ¿No? No, no, no Me he Me he puesto En modo Capamento A ver si Por algún casual Tío Pierden Muchas Unidades Con la Con el desgaste Es que encima Es Caballería Que no es nada Malas Vale ¿Qué ¿Qué haces Jorge? Estoy Mirando A ver Si puedo Refrutar Un poquillo Alguno más Pero me da Que no Me quedaría Muy 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 Justo De pasta De momento Voy a esperar Un poco Vale A ver Si me cargo Ya A la gente Este De los huevos Vale Te va Al otro Además No Se van A por Los Orcos Vale A ver Madre mía Es que La voy a simular La voy a simular Porque no tiene sentido Luchar esto La ganamos La ganamos No No te rayes No te rayes Que es coña Que es coña Es una puta mierda Pues ya sabes Oje Piteros Y Osea Y arterosas Ola 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 Se ha quedado Mazo desgastado ¿Eh? Claro Pues voy a atacarle Ahora No No es un ejército Bueno Pero Tiene mucha caballería Es un ejército De mierda De iniciar Osea De inicio Le voy a atacar Ahora Con mi ejército A lo mejor Se pudo Vasco primero No llego Tío No lo puedo creer Cuidado Que se van ¿Quién es? Se van Más hombres bestias ¿Dónde? Por la derecha Sí Pero no estoy en guerra Con ellos ¿Eh? Da igual Si no lo están Lo están Vale Pues nada Los hombres bestias Jorge ha atacado A Pleidorf Que es una ciudad De los De los hombres No sé que facción Es realmente esta Es una de estas Típicas de Vale Everland Everland Y Vamos a A darles por atrás ¿No? Vale Pues ya estamos aquí Hay que girar un poquito Para la izquierda Yo creo ¿No? Vamos a ir girando ya A ver Voy a Colocarme detrás De donde pongas tú Vale Vamos para allá Y nada Manejo yo Los arqueros Y el chamán Me los ha dado Jorge Ya que obviamente Es su facción Su ejército Y Nada Vamos a darles Fuerte A los malditos hombres A conquistar Bueno A conquistar en realidad No a A destruir su ciudad Y Creo que se van a quedar Parados Si Estoy esperando a que Te coloques Cuando estés colocado Avanzamos Vale ya estoy ¿Ya estás? Si Vale pues avanzamos Vale Avanzamos un poquito A ver si Achuchándoles un poco Avanzan hacia nosotros Si no Atacamos nosotros Y listo Vale Yo creo que con esto Deberían moverse ¿No? A ver También piensa que se le ve Muy poca parte del ejército Que tienen que tener más Por ahí escondido Mira si avanzas Un pelín más Yo creo que si avanzas Hasta aquí Mis alqueros llegan Vale Por aquí más o menos Vale Vamos allá Vale Un segundo Vale Más o menos Vale Uff se puede Se mueve Ya ya Eh Yo creo que si A ver Estás atacando Allí a tú O sea que yo no llego Por aquí Vale Voy a cargarme De los arqueros Del caballería Perdona Vale Vamos a hacer Eh Esto aquí Y ahora otra vez Hacemos Esto aquí Vale Vale El general, estoy mandando hechizos al general, ¿vale? Al nuestro Vale, tenéis un piquero aquí olvidado, ¿eh? Vale, el general está ya acabado Voy a ver si puedes coger el piquero que sé que te falta Y enviarlo al franco derecho Me viene uno Vale, vale Vale, vamos a enviarte Vale Va, esto está ya acabadísimo Estoy disparando con los arqueros por la espalda, ¿sabes? No, 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 no Vale Disparamos a este Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, sí, perfecto No, no era... Sí, nos hemos organizado muy bien Lo hemos hecho muy bien Ya está, ya está, nada Y me decía que no, ¿eh? Y me decía... Ya, te ponía que simulándola que podías perderla, ¿sabes? Que estaba ahí a la mitad Y es una paliza... Vale, pues ya está Ya... Ya hemos terminado la batalla Ahora lo asediará Ahí está Y nada, chicos Vamos a dejar por aquí este capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho la serie Si se me ha gustado, dale like y suscríbete al canal si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!